Música El sector Lomas y Escuela les da la bienvenida a su séptimo día de novena y el tema que nos ha tocado desarrollar es nuestros hábitos de consumo. ¿Sabemos qué son nuestros hábitos de consumo? La profesora Miriam nos estará ayudando con este tema para que podamos identificarnos qué tipo de consumismo utilizamos cada uno. Bienvenidos a esta novena y que tengan excelente noche. Música Música Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar Caminos y vida recorro llevando socorro y queriendo ayudar Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin Que el mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió Más sé que es mi propiedad, buscar la verdad y gritar con mi voz El mundo va herido y cansado de un negro pasado, de guerra sin fin Música Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor El mismo de un crucificado que quiso dejarlo un mundo mejor Música Tú digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz Y creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Padre Santo, bendícenos en esta tarde en que nos hemos reunido para celebrar la novena de la Santa Cruz Tú eres nuestro refugio y nuestra esperanza En la vida y la muerte, tú eres la roca firme que nos sostiene En ti confiamos Sabemos que aún en los momentos difíciles de la vida, tú nos alientas y sostienes Jesucristo, tu Hijo, se entregó hasta la muerte de cruz Con la firme esperanza de que su vida estaba para siempre en tus manos Ayúdanos a no desmayar Que la ingratitud de la gente no nos desvíe de nuestra vocación cristiana Haz que te sirvamos todos los días hasta que tú seas todo en todos Nuestro Padre para siempre Amén Tema número 7 Nuestros hábitos de consumo Observamos que hay más sensibilidad ecológica en las poblaciones Aunque no alcanza para modificar los hábitos dañinos de consumo Que no parecen ceder, sino que amplían y desarrollan En lo que sucede, para dar solo un sencillo ejemplo Con el creciente aumento del uso y de la intensidad de los acondicionadores de aire Los mercados procurando un beneficio inmediato Estimulan todavía más la demanda Si alguien observa desde afuera la sociedad planetaria Se acostumbraría Se asombraría Ante semejante comportamiento que a veces parece suicida Tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista Que contrata de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo Para colocar sus productos Las personas terminan sumergidas En la vorágine de las compras y los gastos innecesarios Aquí hacía mención de algunos ejemplos que se dan Nosotros somos personas que consumimos Pero muchas veces nos dejamos manejar por esos consorcios Que ellos desean vender sus productos Y hay una competencia muy grande entre los comerciantes Cada uno quiere adicionarle algo nuevo a su producto Para llamar más la atención de los compradores Si nosotros vemos lo que es el mismo planeta Tenemos una naturaleza que nos regala ese aire Pero muchas veces nosotros Por quizás tener una mejor comodidad en nuestras habitaciones Consumimos este producto que ellos nos ofrecen Y vivimos cómodamente Vivimos cómodamente Pero así mismo tenemos que hacer grandes sacrificios Y que muchas veces no contamos con esos recursos económicos Solamente pues buscamos la comodidad Pero no estamos viendo también Cómo afectamos al planeta Porque cuando ya estos artefactos se nos deterioran Lo que hacemos es llevarlo al vertedero de basura Donde muchas veces contaminamos más el ambiente Lo que quisiéramos es tratar de que cada persona viva En base a lo que Dios quiere que vivamos Porque muchas veces vivimos pero no vivimos felices Porque ese consumismo es el que nos lleva a perder la calma Perdemos la paz No hay una buena coordinación entre las familias Porque cada uno tiene ideas diferentes Y es importante que por lo menos Hagamos esos gastos No hagamos gastos innecesarios Si en verdad no lo ameritamos Aquí tenemos unas preguntas que quisiera que Los asistentes nos pudieran responder con sus ideas La primera es ¿De qué manera nuestros hábitos de consumo Están gastando los recursos naturales del planeta? Nos podríamos ir a la práctica de comprar Artefactos eléctricos Artefactos de gas Que en parte hacen el consumo de Por lo menos el petróleo Que es parte de los recursos naturales del planeta Si nosotros Todo lo compramos Eléctrico O de gas Entonces estamos gastando Gastándolo porque Entre más Se gastan Los recursos naturales El planeta está sufriendo Un ejemplo vivo es La limpieza de los lotes Antes se limpiaba a machete Y ahora todo el mundo limpia con máquina de gasolina Y si nos vamos a otro producto Para batir algo usamos una batidora Para asar Usamos una asadora eléctrica Y entonces en todas esas partes Se ve el gasto del recurso natural ¿Qué entendemos por consumismo compulsivo? Danos algunos ejemplos Bueno, entiendo que Que consumimos compulsivos Es que siempre queremos comprar Bueno, que todo lo que vemos A veces queremos comprarlo Tenerlo Que a veces no es necesario Pero a veces Si tenemos o no tenemos Tratamos de buscar Para tener Lo que está en la moda O para ¿Cómo se llama? Conseguir lo que Lo que nos gusta Pues Para mí siento que eso es Me va a suponer Uno Si veo que alguien tiene Unos zapatos nuevos Y yo quiero uno Trato de comprarlo Para mí siento que eso es un Un consumismo pues Que a veces no es tan necesario Y uno lo hace Esa es mi segunda pregunta ¿A qué cosas nos comprometemos Para poner en práctica? Bueno, yo opino que debemos Evitar de comprar Tantas cosas eléctricas O tantas cosas Que no son necesarias Que consumimos sin necesidad Y que debemos Utilizar más Lo que es la naturaleza Como dice la maestra La profesora Miriam Que nosotros usamos Un aire acondicionado Cuando vivimos En un lugar fresco Y también nosotros Debemos a tratar Siempre de utilizar Lo que es menos La electricidad Que daña Que daña el ambiente Y la salud De nosotros Como ahora mismo Estamos ahora mismo Con el COVID-19 Que estamos Que todas estas cosas Que nosotros a veces Compramos sin necesidad Y ahora mismo Ni siquiera necesitamos Sin saber Que lo que venía Más adelante Así que debemos De tratar De poner en práctica Ahora con todo esto Que nos pasó Utilizar más Lo que es la naturaleza Hacer más Menos consumidores De cosas innecesarias En la comunidad Y en nuestra propia casa Así que Esta es mi pequeña Opinión pues Así que Yo espero Que nosotros Aprendamos un poquito más De todo lo que es consumo Consumo en nuestra vida En nuestra vida Hemos sacado Algunas conclusiones Si nos excedemos En la compra De artefactos Eléctricos Y de gas Esto afecta Grandemente Nuestros recursos Naturales Y al planeta Y a nosotros Como personas En cuanto a la salud Que el consumismo Conpulsivo Es comprar cosas Que no son tan necesarias Nos comprometemos A utilizar Menos estos recursos Por el bien De la naturaleza Y en este tiempo De pandemia Nos hemos dado cuenta Que no son tan necesarios Para nuestras vidas Así que De parte de nosotros Queda Pensar un poco más En nuestra Salud En nuestro planeta Y que a través De esa presencia viva De Dios En nuestras vidas Le demos el valor Que realmente Él quiere Que le demos A nuestras vidas Y no tanto A las cosas materiales Hemos visto Que ya se empezó A abrir Algunos bloques El bloque 3 Y muchas personas Acudieron al día siguiente A los almacenes Aunque no se pueden Hacer las compras Como antes Pero ya Ya hay personas Que están Están encargando Estos productos Que tal vez Por ser consumidores Compulsivos No se dan cuenta Que ya quedaron Atrapados nuevamente En las compras Que ahora mismo No son necesarias Pero que solamente Por hacer Por hacer ese cambio O llevar ese sistema De vida Pues lo están haciendo Nuevamente Y aún estamos En espera De la terminación De esta pandemia Que ha hecho Tanto daño Al mundo Le pedimos Le pedimos A todos los Hermanos Que nos escuchan En esta En esta novena Que se unan En familia Y que mediten También acerca De este tema Igualmente Nosotros Vamos a meditar Sobre el tema Que ustedes Estarán desarrollando En la novena Son temas Muy valiosos Que nos van a servir Y que podemos Transmitirlo A otros miembros De la familia Que no se encuentran Presentes Amigos Y personas Allegadas De confianza Para que seamos Protectores De nuestra Casa Común Y no Depredadores Oremos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendita sea El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Ayúdanos A rescatar Nuestra casa Común Oremos Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendita sea El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Enséñanos A valorar Al medio ambiente Ya que nos da Vida Oremos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendita sea El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Deberíamos Entre todos Ayudar Y no contaminar El planeta Ya que esta Es casa De todos Oremos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendita sea El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Escucha nuestra voz En los estudios Del impacto Ambiental Oremos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendita sea El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos Los siglos Amén Oh Jesús Que cargaste Con la cruz Tú fuiste El pionero De nuestra fe Y vas Adelante de nosotros Abriéndonos El camino Danos fuerza Para cumplir En todo momento La voluntad De tu Padre Celestial Transforma nuestro corazón Para que seamos Hermanos solidarios Dispuestos A compartir La vida Las alegrías Jesús El árbol verde Que daba frutos Buenos Y que fue Talado Por los poderosos Danos fidelidad Para trabajar Y rezar Para construir La paz Y dar frutos Buenos Danos Las alegrías De compartir La vida Con nuestros hermanos Y de sacrificar Por el bien De la comunidad Oh Jesús Y de ti Amén Nos despedimos En la tarde De hoy Y los invitamos A que mañana Acompañemos Al sector Llano verde En la octava noche De novena Con otro tema Interesante En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Cuatro vientos Que viva la Santa Cruz Viviendo a los cuatro vientos Que viva la Santa Cruz La Santa Cruz ¡La Santa Cruz! ¡Que viva vida! ¡La Santa Cruz! La comunidad unida ha venido a compartir, a la Santa Cruz pedir y que se ve en nuestra vida, para que se arrepentirá. Por Dios de todo momento, pues como al intervento, que nos traen en el sur, que viva la Santa Cruz, en todo el corredimiento. ¡Que viva la Santa Cruz! ¡Que viva la Santa Cruz! ¡Que viva y que viva! ¡La Santa Cruz! ¡Que viva vida! ¡La Santa Cruz! ¡Que viva y que viva! ¡La Santa Cruz! ¡Que viva vida! ¡La Santa Cruz! ¡Que viva la Santa Cruz! ¡Que viva la Santa Cruz! ¡Que viva vida! ¡La unidad y la armonía! ¡Entre sus peores florecen! ¡Dentro de despecho crecen! ¡Como un gran tato de luz! ¡Que viva la Santa Cruz! ¡Que viva la Santa Cruz! ¡Que viva vida! ¡Que viva vida! ¡La Santa Cruz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!